¿Cuál es el objetivo de la vida de la vida? ¿Cuál es el objetivo de la vida de la vida? ¿Cuál es el objetivo de la vida de la vida? ¿Cuál es el objetivo de la vida de la vida? ¿Cuál es el objetivo de la vida de la vida? Eh, pues... Para mí es bastante bonito ser como que no igual a todos, ¿verdad? Yo creo que es un poco complicado porque... Empieza uno a tomar las cosas como que al revés. Hay ciertas cosas que no están como hechas para un zurdo, y uno se tiene que adaptar. Entonces esto hay que aprender como que en una combinación. Pues sí, está diferente. Veamos... Eh... Recuerdo que fue en el... Recuerdo que fue en el colegio. No, solo simplemente... Para mí es una costumbre, ¿verdad? No, la verdad no. Porque... Igualmente... El primer pie que coloco es el zurdo. O sea, no... No, eh... No, eh... Solo es un dicho. Eh... Messi... Es un zurdo... ¿Quién es Messi? No se me viene ninguno a la mente. No. La verdad no, la verdad no, no, no. No. He escuchado de que hay una cultura en no sé qué parte del mundo donde solo se puede usar la derecha para saludar porque con la izquierda hacen cosas como por ejemplo ir al baño o algo por el estilo Yo creo que no, es malo Tijeras para zurdos, la verdad me costó localizarlas pero sí he utilizado esas tijeras Pues tal vez lo único sería un mouse que he comprado para zurdos Gracias por ver el video